Entregar una documentación para que nos respondieran si aquí existe algún pedimento o solicitud de algún permiso aquí en la sala capitular, aprovechando que hay sesión hoy sobre el cuartel de la Armada que pretenden instalar en la playa del puerto de Cabrera. ¿No entiendes que eso es ilegal lo que van a hacer ahí? Claro, claro, pero por suerte nos dijeron que hasta ahora no existe ningún tipo de pedimento aquí. A ver si existe un documento relativo a... ¿Se pueden hacer una venta pública de los animales? ¿Apciones? Eso es lo que hay que decir, ¿sí? Bueno, aquí se lo vamos a enseñar. ¿Listo? ¡Señor!